Antes lo hacíamos en brigadas, me iba a parques, nos sacaba el escritorio, la silla, y no cobrábamos un peso. Pero exactamente hace un año me hace una entrevista Miguel, Miguel Ángel, y se me rebasa la necesidad de las mujeres y yo ya no podía solamente irme a brigadas. Y dije, no, no me voy a esperar a graduarme, necesito mi oficina ya. Obviamente es una oficina jurídica, repito, yo sigo estudiando más la teoría y todo. Yo en cuestión de lo familiar lo manejo muy bien porque tengo siete años haciéndolo. La su nombre más odiada en Reyes, que poca progenitora. Y que te cago con el empujo de la amiga, no, Pedro. La traición que le hizo a quien fuera su amiga y compañera por varios años. Me empapé tanto y me metí tanto que hoy estudio leyes porque yo dije, ya no quiero solamente asesorar, ya no quiero solamente acompañarte, yo quiero litigar, yo quiero llevar esto. Tengo mis dos socios que son abogados, Fabiola y Gustavo, que tienen el título. Entonces estoy reforzada jurídicamente con ellos, las asesorías las doy yo. Pero es una necesidad divina que tú no sabes lo que yo disfruto de poder ayudar. Antes lo hacíamos en brigadas, me iba a parque, sacaba el escritorio, la silla y no cobrábamos un peso. Pero exactamente hace un año me hace una entrevista Miguel Ángel y se me rebasa la necesidad de las mujeres y yo ya no podía solamente irme a brigadas. Y dije, no, no me voy a esperar a graduarme, necesito mi oficina ya. Obviamente es una oficina jurídica, repito, yo sigo estudiando más la teoría y todo. Yo en cuestión de lo familiar lo manejo muy bien porque tengo siete años haciéndolo. Y tengo obviamente el equipo. Si tienes conocimiento porque es tu experiencia. Es tu experiencia. Por la experiencia. Y el equipo jurídico pues hace las denuncias, las demandas, vamos a audiencias, pam, pam, pam. Y es tan bonito porque aparte, soy parte de la Ley Olimpia, la Ley Olimpia Digital, ahorita de lo que te hablaba que están padeciendo los chavos y las chavas. Pásame el pack, la prueba de amor, la foto encuerada y la madre. Está bien, muchachos, háganlo. Yo siempre, yo nunca digo, eso está mal. Nada más digo, todo tiene una responsabilidad y una consecuencia. Fíjate bien con quién lo haces. Claro. Y no importa que tú se lo pases a alguien. El problema es que ese alguien lo pase a alguien más. Así es. Porque no nada más es noviazgo o nos vemos por TikTok. El problema ya también es que son con parejas, con casados, con cosas. No, y deja tú, pasan la foto y se hace un lío. Y eso está penado de tres a seis años de cárcel. No había, no estaba la ley nacional. Hace dos años nos fuimos a dormir, abril 29, a los bajos del Congreso, a luchar para que ya fuera nacional. Porque todavía te puedo decir que aquí en Monterrey, que fue el estado número 11 que aprobó esa ley, todavía los fiscales no saben de qué se trata. Piensan, ah, es difamación. No, mi amor, no es difamación. Ponte a leer, estudia, para que sepas de qué se trata esa ley. Entonces, no nada más mujeres, 10% ayudo a hombres. ¿Cuándo? Cuando la custodia es para los hombres, cuando los hombres que son obligados, o sea, que sí cumplen la obligación, les ayudo a que puedan ver a sus hijos porque es una injusticia para los menores. Claro. Los abuelos también pueden. Pueden entrar. Exacto. Y cosas del DIV, golpes, desgraciadamente seguimos viviendo en esta época, madrazos. Y lo peor de todo, no creas que son las señoras, lo peor de todo es que las jóvenes, por falta de autoestima, de amor, de infunción, y sabrá Dios más, se dejan. Entonces, mi labor, mi función es, a ver, vamos a platicar, ¿me entiendes? Entonces, necesito fomentarte y empecé yo con esa necesidad de fomentar las leyes no es para que no te dejes, es para que te defiendan. Claro, exacto. No es para que tengas un problema, es para quitarte un problema. Exacto. No es para que te vayas a pelear con el otro, es para que tú hagas un convenio y vayas a lo justo y que no estés equivocada. Es que no me dan pensión. ¿Y a ti cómo? ¿Por qué te van a dar? Para tus hijos. Es para tus hijos. Y ponte a jalar, mamita, porque la responsabilidad también es tuya. No creas que no la has asistado, también la has asistado. Sí, sí, sí. O sea, la gente no se termina así. Sí, sí, o sea, no estás nada más como ahí sobando el lomo, no, les estás diciendo, esta es tu responsabilidad, esto te toca hacer. Y impulsarlas, también que tengan el valor. Yo les decía a las que golpean, la primera vez no es tu culpa, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, es tu culpa por cobarde. Pero esa cobardía viene de que el pelado te aísla, te quita a tus hijos, a tu familia, tú y yo te lo anduce, a tus amigas. Entonces llega un punto y la cobardía entra que ya no puedes pedir ayuda. Si no tienes a nadie, sientes que estás solo. Y aparte el tipo, nadie te va a querer con tres. ¡Ay, mi amor! Te van a querer con cuatro, con cinco y con diez. O sea, ya no es así. Enos aquí. ¡Claro! Es que ya no es así. Me entiendo, entonces yo trato de fomentarles, no nada más las leyes, el valor, tanto a los hombres como a las mujeres. Porque me han llegado hombres que se quieren matar porque la mujer los dejó. Mi amor, fue lo mejor que te pudo haber pasado. Constrúyete, papi. Vamos para arriba. O sea, trato de modificar ese pensamiento porque no se acostumbraron, Carla, a que familia es tu papá y tu mamá. Sí. No. Familia es con quien tú vives y con quien tú convives. Entonces, si tú eres una mamá soltera y nada más tienes a tus hijos, esa es tu familia. Así es. Si tú te volviste, tenemos familia ensamblada. Esa es tu familia. Los míos, los tuyos, los nuestros. Así es. Y si tú vives con tus abuelos por alguna situación que tus papás te abandonaron, es problema de ellos. No tuyo, no te sientas culpable. Goza a tus abuelos. Claro. O sea, a ese tipo de cosas fomento y, por supuesto, las leyes en primer lugar, porque para eso existe la herramienta. Claro. Y necesitamos ayudar. La gente me decía, y me apunta con el dedo. Es una canción, no te creas. Pues ya te lo dije. No, no te creas. Es que me da mucha risa eso. Este, me decía, ¿por qué subes una foto si estás ayudando? Para que te contagies, porque tú no lo haces. Por eso lo hago. Pues sí. Hace siete años. Pero ahí está la gente jodiendo porque jodin. Amiga. O sea. Hace siete años lo vengo haciendo. Hace un año la gente se dio cuenta. Sí. ¿Sabes por qué? Porque ese era mi bebé. Yo no lo decía, no lo pronunciaba, no. Solamente el que llegaba a Tremendas Madres se daba cuenta. Se daba cuenta que sí. De la mujer como tú, lo que yo estaba haciendo. Sí, yo no sabía qué estabas haciendo. Tengo siete años haciendo. Pues fíjate. No me publicito. No, pero también, yo sé, igual no es tu fin el darte publicidad, pero también, si la gente sabe lo que haces, más y más gente, puedes llegar a más gente y captar más gente, ayudar a más gente. Quiero concientizar, este, ¿tú te acuerdas de Raquenel Villanueva? Sí, claro. La que lamentablemente mataron. Sí, sí, sí. Bueno, yo quiero ser una mujer reconocida como abogada, como la más chingona de conseguir pensiones alimenticias por el derecho de los niños, más no me voy a meter con gente mal. Sí, sí. Yo quiero ser, yo admiraba mucho a esa mujer, por los calzones, huevotes que tenía, y verás, si era elástico grande, de salir adelante y no le importaba quién la amedrentaba. Yo ya he tenido amenazas, Carla. Yo ya he tenido, no, y hombres que se enojan por la pensión. Espérame, papito, así no es. O mujeres. Y no me importa, ¿me entiendes? Gracias.